La política mexicana nos ha regalado personajes que parecieran salidos del manicomio. Cada semana nos ofrecen momentos inolvidables. Por eso es que hoy te presentamos a los candidatos a ganar el facho de oro. Tras la tunda electoral del pasado 2 de junio, personajes siniestros se dieron a la tarea de continuar desinformando a los ciudadanos más manipulables. El INE nos da la democracia que Morena quiere quitar porque Morena es comunista, ellos son marxistas, ellos son estalinistas. Y quieren quitar a todos los católicos de México. Intentando salirse con la suya, movieron a su horda de descerebrados con síndrome Doña Florinda. De aprobarse esta sobrerepresentación, Morena y sus aliados podrían cambiar la constitución a su antojo. 13 millones de dólares para apoyar las artes pervertidas. También se refiere a eliminar contratos que se hayan dado a las empresas privadas. También se refiere a la extinción de dominio. Eso es lo que quieren, tener un control de toda la población. Pero no contaban con que su antes conocida como la marea rosa, se había evaporado hasta convertirse en un charco rosado. La marea rosa que unos dicen que ya no es marea, ya es diarrea rosa. Vegetta, mejor vayamos a pelear a un lugar en donde no haya nadie. Con un puñado de individuos fue ahí a... Tías panistas, mira, la mayoría. Con un montón de tías panistas. Pues no un montón, Alejandro. Era un puñito de prianistas. Sí alcanzan a llenar un tianguis con esa gente que fue ahora, pero pues lo lamento mucho porque a ellos no les gustan los tianguis. Bueno, yo le doy una importancia similar a la del 68. A ver la gente que viene hasta ahí atrás, ¿nos escucha bien? Los que están llegando, ¿nos escuchan bien? Dentro de esta apestosa charca, pudimos encontrarnos a icónicos personajes de la derecha mexicana. Allá muchas veces está Felipe y ya en Madrid nos encontramos. ¿Y se echaron unas copas juntos o no? Fuertes contendientes a ganar la codiciada presea del facho de oro. Número 1. Margarita Zavala. Conocida en los bajos mundos como Margarinflas, es la primera contendiente a este título. Sus fortalezas principales son... Su gran carisma. La derecha y la ultraderecha intentaron, la formaron, la guiaron, pero tiene un gran problema. No tiene carisma. Su poder de convocatoria. ¿A quién arrastra? ¿A quién jala? ¿La hemos visto? Su gran capacidad discursiva. De la última parte, ¿no? Lo que pueden decir de mí es que me trabé al hablar. Porque yo sí tengo ese... Nunca, nunca, no sé qué tengo. No me importa el coral blanco. Entonces gané el debate. Es incapaz, a veces, de ilvanar una idea completa. Estamos en contra, y voy a empezar... El Partido de Acción Nacional va en contra... Y voy a empezar de, digamos que, de la última parte. No son todos... Acostumbrada a creer lo imposible, así es que... Yo no soy de rendición anticipada, por eso estoy aquí apoyando a la gente que está exigiendo... A cámbiale marcha. Una ética elemental en el ejercicio del servicio público, que es el de los consejeros ciudadanos. El 8% no es ningún derecho, es un límite en la asignación. Y lo que han hecho es considerarlo... ¿Por qué habla así? Yo creo que es tartamudo. Dentro del charco rosa, también se pudo ver a Fernando Belanzarán. Mejor conocido como Patilás de Molcajete. Un personaje que viene desde las... Del movimiento estudiantil en la UNAM. Pues fue compañero de lucha de la virtual presidenta electa, Claudia Sheumban. Sí, pero la diferencia es que yo sigo peleando contra el hiperpresidencialismo autoritario que están restaurando. Nuestro segundo contendiente se caracteriza por su gran congruencia. Hoy nos acompaña un ciudadano de izquierda que ha luchado por esas causas. ¡Bienvenido! Hombre de izquierda. Pues no le dieron la candidatura en el PRD, pero sí se la dieron en el PAN. Su cercanía con el pueblo. ¡Felizismo! 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 Su gran altura política. La promesa que ha sido Fernando Belanzarán se va a materializar en esto. No, 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 no. ¡Fuera Maduro! ¡Fuera Maduro! ¡Fuera Maduro! ¡Fuera Maduro! ¡Fuera Maduro! ¡Fuera Maduro! Y sobre todo, su indudable honestidad. Yo fui tu presidente de la comisión de auditoría del PRD. ¡Pues no es corrupto! ¡Demuéstralo! ¡Pues no es corrupto! Fernando, las pruebas están aquí. Sí, te reto a que las debatamos sin agresión porque eres una persona muy agresiva como lo demostraste el día de ayer. Número 3, Xochitl Galvez. ¡Aroja cona! ¡Aroja cona! Por supuesto que no podía faltar la principal oradora del evento, la gelatinosa botarga pegachicles, Xochitl Galvez. Claudio X González no tuvo el arrojo de subir al templete Era tan poquita la gente que mejor mandó a sus empleados Bueno, incluyendo a la ciudadana Xochitl Galvez La favorita a llevarse la cotizada presea Distinguiéndose sobre sus competidores Por su desbordante inteligencia Soy intelectual, muy inteligente Cuando fue infantil e hizo esto, y esto, y esto, y esto Le puede ser las dos cosas a veces, ingenuo y estúpido ¿Eso sucede con ustedes? ¡Fuera! Su elegancia Y sus grandes dotes de oratoria Millones de mexicanos siguen teniendo hambre de sed y de justicia Tiene que ver con su selva, tiene que ver con... Y ya se me fue el discurso Nunca tuvimos números que nos dijeran que nos favorecían los resultados Que ya ganamos También le abuchearon Porque le reclamaron que los haya dejado colgados Después de que dijo que había ganado Pues sí ¡Lárgate, lárgate, no se abandonaron! Con esa misma convicción democrática Morena y sus aliados ¡Smitherson, me están abucheando! ¿Pero qué sería de este importante evento Sin sus furibundos seguidores? Se está refiriendo usted al señor presidente de la república El señor pendejo López Obrador es una mierda ¡Fuera! No sé ustedes, pero yo me siento furioso Los florindos marchantes Que con su fanatismo, desinformación y humor involuntario Se convierten en serios aspirantes al facho de oro Hubo un fraude enorme O sea, en realidad no ganó Claudia Sheinbaum, fue fraude La caída del sistema Aquí en México En donde se cayó aquí en México Y fue por más de dos horas Y metieron también a gente que viene de los indocumentados Y lo veo porque yo vivo en Tláhuac De Haití, de Cuba ¿Vivimos ya en una dictadura? Es lo que vamos a vivir si este señor deshace el poder judicial Solo quiero ser uno de ellos ¿Sientes que está en riesgo la democracia en México? Mucho, mucho Quiero sentarme con ellos Ollamlo es casi igual que Maduro Vino Maduro, ¿no? Vino Maduro Te asomas al estudio disimuladamente ¿Por qué vino a apoyar a López? ¿Y para ti quién es el ganador del facho de oro? Déjamelo saber en los comentarios Gerardo Fernández Noroña Ha develado que soy agente del CICEN ¡No! 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 ¡Gracias!